El Triángulo de las Bermudas, que era otra vez otro enigma de las generaciones anteriores, es un antiguo lugar volcánico. Hay agujas, debajo, como pequeños picos. Esto sigue sucediendo alrededor de la costa italiana también. Entonces, el Triángulo de las Bermudas, que era otra vez otro enigma de las generaciones anteriores, ya no lo es. En estos días nadie, ningún barco va y se estrella en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, es un lugar difícil de navegar. Había un documental en el canal de noticias que muestra lo difícil que es navegar por el Bósforo. El cuerpo de agua entre las dos partes de Estambul, en Turquía, se llama Bósforo. Así que es un lugar difícil de navegar. Hay ocho estaciones de radar que ayudan a los barcos a atravesarlo estos días. Anteriormente, muchos barcos solían chocar contra una cosa u otra. Ahora hay ocho estaciones de radares que los guían, porque es un poco complicado. Es como habrá algunas curvas de carretera, donde día por medio habrá un accidente. La gente dirá de inmediato, hay algún fantasma esperando aquí, causando accidentes, reuniendo más fantasmas. En la vía Bangalore y Mysore estaba King Gery. Cada mes, al menos de tres a cinco personas morían en esta esquina. Es solo un camino que sube así, hay una subida. Una curva cerrada y una vía férrea debajo. Una curva cerrada, sí. Y sale de esta manera. La gente viene y todos los días se estrella contra esta alcantarilla. Hay señales. Peligro. Lugar de accidentes. Leyendo eso, creen que deben causar un accidente. No sé cuántos cientos y cientos de personas se han muerto en esta curva. Era famosa. Yo tenía un récord de hacer Mysore Bangalore en una hora y treinta y cuatro minutos en mi motocicleta. Las carreteras no eran como son hoy. Vine un día a toda velocidad y traté de tomar la esquina. Casi fui a la alcantarilla. Entonces me detuve. Volví y miré. Es algo simple. No es algo que tú tienes que mirar, pero esta maldita carretera es tan engañosa. Parece ser una subida brusca, por lo que siempre aceleras mucho más de lo que deberías. Y cuando una carretera gira así, las carreteras deberían estar construidas así, pero está ligeramente construida así. Es solo tan engañosa. Quiero decir, estas son cosas que normalmente sabes. No es algo. No tienes ciencia. Pero esta carretera en particular, por la forma que es, los árboles detrás, la vía férrea de la manera que cae, y la forma en que es este lado, todo esto junto crea una cierta cosa visual. Yo casi me fui ese día. Luego pasé media hora caminando en esa carretera, arriba y abajo, queriendo saber por qué diablos me salí de control. Y descubrí que estas son las cosas que suceden. Hoy en día hicieron la autopista y quitaron esa curva y la nivelaron. Nadie muere en Kingery, los fantasmas se han ido. Entonces, del mismo modo, el Triángulo de las Bermudas es solo un lugar difícil de navegar porque es un viejo lugar volcánico. Hay agujas debajo, como pequeños picos, debajo del mar. Uno debe saber eso y navegar. Esto sigue sucediendo alrededor de la costa italiana también. Porque algunos lugares no son fáciles de navegar y negociar. Se necesita una cierta habilidad. Y hoy en día estas cosas han bajado drásticamente. Nadie va y desaparece en el Triángulo de las Bermudas. Porque todo barco tiene aparatos y dispositivos que muestran todo. Hay radares de sonar, hay radares y altímetros de radio, y cada cosa te muestra un millón de cosas. Así que las personas ya no se estrellan. Cuando los capitanes de barco llevan los barcos a este tipo de situaciones con solo su visual y sus propias capacidades sensoriales, había muchas posibilidades de que esto sucediera. Así que la gente siempre busca la intriga. Esto no es algo malo. Porque estos son todos aspirantes. ¿Qué decir? Estudiantes aspirantes de misticismo. Porque no encontraron una manera, inventaron algo. En lugar de descubrir algo, inventaron algo. Así que tú no inventes nada. Lo importante es que descubras algo. Descubrimiento significa, tiene que ver con la verdad. Invención significa, lo inventaste. No inventes nada. Es importante abrir las puertas en la existencia. No imaginar alguna cosa. No imaginar alguna cosa.